Un avance general de las obras que alcanza el 40% del total planificado, mientras que la obra gruesa, correspondiente al edificio principal, auditorio y jardín infantil, se encuentra en un 100% de avance, presenta la construcción del nuevo hospital provincial Marga Marga. Así lo conocieron las autoridades comunales de Quilpue, Limache, Olmue y Villa Alemana, en conjunto con la delegación provincial Marga Marga, durante una reunión para conversar y supervisar el avance de las obras. Hay invitaciones aquí a las cuatro comunas que serían como de la micro red, que es Olmue, Limache, Villa Alemana y Quilpue, por lo tanto la presencia de ellos es vital, porque tenemos que trabajar en conjunto y en equipo como para desarrollar varias cosas, entre otras cosas que discutimos acá es el tema del transporte, porque aquí hay que redefinir la locomoción colectiva, o el acceso de nuestros pacientes desde Limache y de zonas rurales, donde es un tema relevante abordar desde ya, digamos, pensando en que en dos años tenemos que tener resuelto toda la parte logística del transporte. Vemos una obra que avanza, que avanza de manera imponente y que avanza a paso firme, y eso nos da harta tranquilidad, pero al mismo tiempo queremos ver cómo podemos tener una mayor injerencia desde nuestras comunidades, en el caso de Limache y Olmue, el tema de la llegada al hospital, el tema de los aspectos de tránsito, aspectos de movilidad, son hoy día elementos que claramente tienen que ponerse sobre la mesa para que puedan ser subsanados y que podamos en el fondo tener un hospital que brinde la calidad de la atención que todos queremos. La construcción del moderno hospital está proyectada para atender a más de 480.000 personas de las cuatro comunas de la provincia de Marga Marga, en una superficie superior a los 75.000 metros cuadrados. El poder habilitar el hospital provincial es súper importante, porque además de generar una red entre los alcaldes, también aúna los esfuerzos sobre los asentos que tenemos que poner dentro de las distintas comunas para el funcionamiento y la puesta en marcha de este proyecto. Es muy importante tomar las consideraciones que hemos hecho junto a los otros alcaldes respecto de la red de transporte, en pos de también asegurar la accesibilidad de las comunas más alejadas a esta comuna para asegurar su servicio en materia de salud. Desde un comienzo, la mirada de puesta en marcha de manera local, el equipo que trabaja, es socializar el proyecto de manera interna al usuario, al funcionario, y a su vez abarcar las cuatro comunas, de tal manera de poder entregar el conocimiento completo de lo que significa el proyecto Marga Marga, dado que no es nuestro, sino que es de las cuatro comunas. Asimismo, se informó que la ejecución de las obras podría registrar una reprogramación debido a los retrasos que están registrando las importaciones de los equipos y equipamientos a nivel nacional y del comercio exterior. El nuevo hospital provincial Marga Marga considera 282 camas, nueve pabellones, tres salas de parto integral, 32 box médicos, 19 box de profesionales, 10 box de otras especialidades, 14 box de emergencia, 15 cubos de unidad de diálisis, entre otras dependencias.